Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos de la mano de nuestra Reina del Cielo. Vamos recordando su natividad, esa gran natividad, dándole gracias al Dios de la vida, al Dios del amor y de la misericordia, por darnos esa Madre hermosa y bondadosa. Vamos a iniciar con mucho amor, con mucho gozo en nuestro corazón, este segundo día de la novena por la natividad de nuestra Reina del Cielo, la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos, derramar sobre mí, sobre todos nosotros, pecadores, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por eso, te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, y el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma, y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Amén. Con esta santa novena, recordando tu gran nacimiento, Virgencita bendita, quiero colocarte en estos momentos, como esa gran petición, la salud de todos los enfermos, especialmente los de mis familiares, mi hermanita, y también los de todos mis amigos, y los de todas las familias, de nuestros queridos oyentes, y los que están allí en silencio, nuestra querida amiga Zaira, Virgencita bendita, interceda ante tu amado Hijo Jesús, por su salud, por su bienestar, y el de todos los enfermos, que el Señor pueda ofrecer, pueda ayudar a conseguir, todos esos medios, para poder combatir, Señor, nuestras enfermedades, y sobre todo, Señor, que sea la oración, la mejor medicina, y tenerte a ti, Señor, en nuestro corazón, y en nuestras vidas. Amén. Segundo día de la novena, Virgen María, siempre inmaculada, bendito el fruto de tu vientre, tú, que desde el primer instante de tu concepción, fuiste preservada por Dios, de toda mancha de pecado, y llena de gracia, para que llegara la plenitud de los tiempos, su divino Hijo, llevando a cumplimiento, el plan providencial, de la Santísima Trinidad, sobre la salvación, de los hombres, se encarnase, en ti, por obra del Espíritu Santo, quedando tú introducida, ya, desde aquel primer anuncio, en el misterio de Cristo, tu Hijo para siempre, te suplico por tu inmaculada concepción, que me concedas tu auxilio, para que mantengas siempre, mi alma limpia de pecado, y el Espíritu Santo, pueda formar contigo, y en ti, a Jesús en mi corazón, y llena de sus dones como tú, sea una digna morada, de la Santísima Trinidad. Oh elegida, entre las hijas de Adán, Admirable María, el Hijo de Dios, se deleita en tu nacimiento, porque contempla a la elegida, para ser su madre, y, oh, una madre tan amada, que tu nacimiento, también, dé alegría, a mi alma, para obtener, tu divino Hijo, de tu divino Hijo, la gracia, de nacer de nuevo, espiritualmente, a una vida santa, perfectamente, conforme a la tuya, para que yo pueda, merecer la gloria eterna, queridísima madre, por favor, ruega por mí, y por estas, mis intenciones, y por eso, te encomendamos, estas tres Ave Marías, a la Santísima Trinidad, y una gloria, Dios te salve María, llena eres de gracias, y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, oración final, oh graciosísima niña, que con tu feliz nacimiento, has consolado al mundo, alegrado al cielo, y aterrado al infierno, has dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos, y alegría a todos, te suplico con la más fervoroso, con los más fervorosos afectos, que renazcas espiritualmente, con tu santo amor, en nuestras almas, renueva nuestro espíritu, para que te sirvamos, enciende de nuevo, nuestro corazón, para que te amemos, y haz florecer en nosotros, aquellas virtudes, con las que podamos, hacernos siempre, más agradable, a tus benignísimos ojos, oh María, sé para nosotros, madre, haciéndonos experimentar, los saludables efectos, de tu suavísimo nombre, que la invocación, de tu nombre, sea alivio, en los trabajos, esperanza, en los peligros, escudo, en las tentaciones, aliento, en la muerte, sea el nombre, de María, como el júbilo, en el corazón, amén, te suplico Señor, y Dios mío, que escuches a tu madre, y me concedas a las gracias, que ella te solicita, en favor mío, sentirla, amarla, y servirla, con tu mismo amor, y contar siempre, con su intercesión, todopoderosa, ante tu corazón, para que guiada, acompañada, y defendida por ella, y siguiendo su ejemplo, pueda amarte, y servirte, en esta vida, gozar con ella, y con todos los ángeles, y santos, del amor, de la Santísima Trinidad, por toda la eternidad, pídeselo por mí, y en tu nombre, a Dios, Padre, con quien vives y reinas, en unidad, del Espíritu Santo, por los siglos, de los siglos, amén, Oración, de San Juan, de San Juan Pablo II, en la fiesta litúrgica, de la Natividad, de la Virgen María, oh Virgen naciente, esperanza, y aurora de salvación, para todo el mundo, vuelve, benigna, tu mirada, materna, hacia todos nosotros, hacia todos los que, en estos momentos, están en sintonía, en tu sintonía, amada Virgencita, reunidos aquí, todos para celebrar, y proclamar tus glorias, oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta, y fuiste, solicita para acoger, conservar, y meditar la palabra de Dios, haz que también nosotros, en medio de las dramáticas, vicisitudes de la historia, sepamos mantener, siempre intacta, nuestra fe cristiana, tesoro precioso, que nos ha transmitido, nuestros padres, oh Virgen potente, que con tu pie, aplastaste la cabeza, de la serpiente tentadora, haz que cumplamos, día tras día, nuestras promesas, bautismales, con las cuales, hemos renunciado, a sus obras, y a sus deducciones, a Satanás, y que sepamos, dar en el mundo, un testimonio, alegre de esperanza cristiana, oh Virgen clemente, que abriste siempre, tu corazón materno, a las invocaciones, de la humanidad, a veces dividida, por el desamor, y también, desgraciadamente, por el odio, y por la guerra, haz que sepamos, crecer con todos, según la enseñanza, de tu hijo, en la unidad, y en la paz, para ser dignos, hijos, del único, Padre celestial, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, bendita sea, tu pureza, y eternamente, lo sea, pues todo un Dios, se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial, princesa, oh Virgen sagrada María, yo te ofrezco, noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Muchísimas gracias, a todos, por estar allí, de la mano, y en sintonía, con nuestra Reina del Cielo, nuestra Santísima Virgen María, mañana los esperamos, para el tercer día, de la novena, en honor, a ese nacimiento, a esa natividad, de la Santísima Virgen María, feliz y bendecida noche, para todos, quedan, con la Santa Eucaristía. todo el crecimiento, todo el crecimiento, a ese nacimiento, donde se proteger, debe dar, donde se aquela novena, de la niña, en los cámar, de la tristeamidad, a esa natividad, a esa natividad, y el corazón, y la voz.